La vida, vamos a decir, todo, qué sé yo, desde mi concepción del mundo hasta mi forma de relacionarme con la gente. Creo que en la Facultad de Humanidades es un espacio donde uno puede venir a hacer no solamente su carrera académica, sino también a conocer gente extremadamente interesante. Sinceramente vine a la Facultad buscando una cosa que la encontré no tanto en la carrera, sino en el habitar la Facultad, en el convivir con los estudiantes, con los docentes. Mi paso por la Facultad me cambió en muchas cosas y a muchos niveles. Por una parte, a nivel contenidos, uno no dimensiona que va a leer y estudiar tanto, sobre tantas cosas diferentes. Por otra parte, tuve muchas enseñanzas a nivel personal, cruzarme con personas que piensan diferente, con otras perspectivas de vida, con ideas que a veces se presentan como opuestas a las mías, pero con las que uno, bueno, tiene que tratar de convivir. Entonces también hay un aprendizaje en torno a la tolerancia, la aceptación del que piensa distinto y ese es un aprendizaje fabuloso. Yo creo que el gran impacto que tuvo para mí la Facultad tuvo que ver con el ambiente universitario, haber podido estar y participar de la educación pública y todo lo que está vinculado con ella. Me parece que haber participado de esas actividades estudiantiles, haber presenciado procesos de asambleas estudiantiles y haber también podido trabajar en comunidad dentro de la misma carrera de filosofía, con los profesores, con los otros estudiantes, es lo que me llevo, esa experiencia de trabajo colectivo. Yo creo que el cambio más grande es comenzar a desnaturalizar o a deconstruir lo que damos por natural en la sociedad y que nos rodea y de la que somos parte también como sujetos. Yo creo que ese fue el principal cambio, ejercer como profesional, como profesor de historia y como ciudadano, empezar a cuestionar lo que nos rodea y saber que no, justamente que no es natural, sino que se puede transformar. Antes de comenzar la carrera pensaba que te formaba para ejercer la docencia solamente en la secundaria. Cuando comienzo la carrera y luego de transitarla, pienso que no solo te prepara para ejercerla en el nivel secundario, sino para el superior, para la universidad o el terciario. También te forma para la investigación o para establecer proyectos educativos o documentos educativos para otros ámbitos. La verdad que no sabía mucho de qué tratar el profesorado, pero me encontré un mundo totalmente diferente al que yo pensaba, porque en la escuela, digamos, música lamentablemente no se da como se debería dar. La educación musical es un campo que hay que seguir explotando y tiene que ir a las escuelas o a los ámbitos de las instituciones educativas, gente formada, para que descubran lo que es la música, lo que es la educación artística. Antes de entrar a la facultad tenía una idea de una geografía más tradicional o lo que nosotros llamamos una geografía positivista. Con el paso del tiempo y el transcurso de todas las materias que fuimos cursando, pude dar cuenta de que hay otras formas de ver la geografía, hay otras corrientes por las cuales uno puede analizar la geografía. Y hoy en día tengo tal vez una postura más crítico-constructivista. Tenía la idea como que el que sabía matemática también tenía en sí mismo las herramientas como para poder enseñar matemática, sin acercarse a ese conocimiento pedagógico. Acá descubrí como la profundidad, la riqueza de toda la problemática, digamos, y de todas las respuestas desarrolladas en torno a la problemática de la enseñanza del conocimiento. Y eso, reconozco, fue una sorpresa y además fue un disfrute. Me he vinculado con muchos ámbitos relacionados a la carrera de letras. He trabajado y he trabajado como docente en los distintos niveles educativos, en el nivel secundario, he dictado lengua y literatura, en el nivel superior, tanto terciario como universitario, materias vinculadas al área de lingüística, a la alfabetización inicial, al análisis del discurso. Y actualmente estoy realizando mis estudios doctorales con una beca otorgada por el CONICET y trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, que es de doble dependencia, UNL-CONICET, acá en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Aproximadamente en el 2013 comencé con una ascripción en investigación en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Luego, en el mismo lugar, seguí con una científica, que fue lo que me proporcionó el material para realizar mi tesina de grado. Y actualmente me encuentro realizando mi doctorado con una beca otorgada por CONICET, también en el Laboratorio de Ecotoxicología de esta facultad. Y además, también tuve la oportunidad de, en la Cátedra de Diversidad Animal 1, hacer dos ascripciones en docencia. Por mi parte, estoy trabajando en escuelas secundarias, en institutos terciarios, que es básicamente lo que hago en mi profesión. Y además, bueno, desde la universidad hay también actividades de extensión. Y pude realizar a lo largo de la carrera actividades de extensión, actividades de investigación, ascripciones en docencia. Entonces, bueno, eso también fue una forma de vincularme. A partir de distintas ascripciones en docencia, me empecé a vincular con una de las materias en las que hoy trabajo como ayudante de cátedra, que es Sociedades Mediterráneas. A partir del trabajo en las ascripciones, fui conociendo distintas personas y los grupos de investigación, es decir, mejor dicho, los proyectos CAIT. Hice una beca de apoyo, de ingreso, perdón, apoyo y permanencia. También luego accedí a una científica. Está muy bueno poder aprovechar estas distintas instancias que tiene la universidad para poder vincularse tanto a la tarea docente como a la tarea de investigación. Durante el transcurso de mi carrera, realicé un voluntariado en la Escuela de Juan Marcos. Después una ascripción a partir de ese voluntariado. Luego hicimos dentro de una materia una vinculación también con una escuela primaria, dentro de un proyecto de ascripción. Y actualmente estoy como becada en un proyecto de extensión. La elegiría porque me parece que es una carrera que aporta una visión diferente sobre las distintas problemáticas sociales. Es muy amplia y puede abarcar muchas de las cuestiones que nos afectan hoy en día, dando una mirada diferente, una mirada distinta, a la que usualmente tenemos sobre los problemas. Y de esa forma puede aportar algunas soluciones a distintas problemáticas sociales. Yo elegiría la carrera Ciencia Política hoy en día porque la carrera me brinda, me brindó y me sigue brindando un capital intelectual muy amplio y saberes que para mí son muy importantes para comprender el mundo. Y a su vez elegiría la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL para hacerlo porque el transitar la Facultad y el compartir la carrera y diferentes materias con estudiantes y docentes de otras carreras hacen que aprendamos y después implementemos lo que sería el abordaje multidisciplinario. Elegiría de nuevo por el primer lugar que me gustó, que fue la generación del pensamiento crítico en mí misma. La idea de poder leer distintos textos de distintos autores y corrientes y poder pensar en distintos problemas sociales, distintas vinculaciones. Y en ese sentido la volvería a elegir mil veces para poder generar ese cambio y ese pensamiento crítico. Elegiría la carrera porque afortunadamente el instituto está como teniendo un cambio de paradigmas y la UNL se suma a las pocas instituciones argentinas de educación superior que incluyen en su plan de estudio a la música popular. Creo que sobre todo volvería a elegir a la universidad pública digamos como un acto de defenderla, de defender la educación y porque creo que es una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y para el acceso gratuito al conocimiento. ¡Gracias!